El profesor Alejandro Álvarez Gallego, jura ante la patria cumplir con la constitución, las leyes, los estatutos de la institución y desempeñar a cabalidad las responsabilidades como rector de la Universidad Pedagógica Nacional. Si así lo hiciere, que la patria lo premie y si no, ella lo demanda. Hace 46 años ya, 1976, yo estaba cruzando esta misma puerta a las 2 de la tarde. Mi primera clase fue Prehistoria de Colombia con Mercedes Arciniegas. Como saben, soy un profesor hecho aquí, lo que quiere decir que me duele la Universidad Pedagógica, en el mejor de los sentidos, porque soy su hijo. Era un joven lleno de ilusiones, muy romántico y con muchas expectativas y quería ser maestro, fue mi decisión clarísima cuando yo salí del colegio. Hoy recibo la Universidad como rector y lo que a mí realmente más me emociona y me conmueve es saber que la Universidad hoy está viviendo un momento histórico inigualable e incluso impensable. Mi compromiso es cuidar la Universidad, impulsar una política del cuidado colectivo, del ser común, de reconocer la herencia que recibimos, el encargo social que se nos ha hecho. Esto significa que habrá una vigilancia ética permanente a todos nuestros actos, una veeduría sobre nosotros mismos de cara al nuevo país que tenemos entre manos. Sé que son tiempos difíciles, pero también esperanzadores. Eso me llena no solo de emoción, sino también de expectativa por todo lo que podemos hacer. Esta universidad lo que tiene es un inmenso, gigante potencial para responderle a ese nuevo país. Mi compromiso va a ser básicamente partir de lo que tenemos. La gente que trabaja aquí, profesores, profesoras, trabajadores, trabajadoras, todo el equipo administrativo tiene una particularidad y es algo que yo lo he percibido durante mucho tiempo. Se siente un amor y un compromiso con la universidad en medio de todas nuestras dificultades, en medio de lo que significa una universidad relativamente pequeña. Pero yo creo que es un sentimiento que representa lo que el país piensa de la Universidad Pedagógica Nacional. Y sabe, el país sabe, como lo sabemos quienes estamos acá, que somos la institución formadora de educadores, de maestros y de maestras. Y eso despierta un sentimiento de cariño, de aprecio, de respeto, que yo espero de estos cuatro años dignificar, es decir, representar en su máxima expresión y darle posibilidades para que florezca, para que se despliegue y para que responda a esos tremendos retos, a esa demanda que hoy tenemos. Desde los temas del cambio climático, la pobreza y la democracia, pasando por los temas de la violencia, las diferentes formas de discriminación y la intolerancia. Son también nuestros asuntos y tenemos que encontrar nuevas formas de intervenir más allá de las convencionales. Pero también vamos a trabajar desde la esperanza. Yo sí quiero ver a la universidad, básicamente uniéndonos todos, 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 en lo que he estado pensando todo este tiempo, en una causa común. Y esa causa común no solamente tiene que ver con lo que adentro representa, juntarnos para fortalecer la universidad, sino una causa común social. No solo el Estado, que nos tiene que acompañar, nos tiene que dar la mano, nos tiene que ayudar, sino la sociedad. Es que la sociedad, a veces, de manera injusta, también nos mira con recelo, con preocupación por las cosas que se han ido construyendo en los imaginarios. Vamos a romper esos imaginarios y vamos a ganarnos el corazón y la voluntad de quienes nos rodean para que vuelvan sus ojos hacia esta esquina de Bogotá a ver si más temprano que tarde nos logramos despojar de ese mote injusto de la Piedra Gógica. Como ven, estoy lleno de ilusiones. Eso significa también la posibilidad de abrirnos a otras regiones del país. Yo me imagino que hoy en día no necesitamos construir grandes aes en las diferentes regiones. Lo que podemos hacer es proyectarnos de muchas maneras que hoy existen. No solo la virtualidad, que también creo que ahí vamos a poder explorar un mundo que ahora se nos está abriendo, sino también las alianzas estratégicas, los vínculos con otras universidades y los vínculos con otras entidades, incluso con la cooperación internacional. No va a ser fácil y tenemos muchos retos por delante, pero estoy seguro que sumando las fuerzas, sumando las energías y adentro y afuera vamos a lograr cosas muy importantes para la universidad. Vienen nuevos tiempos y espero que estemos a la altura. 46 años después, yo creo que seguimos creyendo, sobre todo en la fuerza de los jóvenes, la fuerza de estas nuevas generaciones que le han demostrado al país que si es posible remover esas estructuras que nos han tenido atados durante tantas décadas y los jóvenes de nuestra universidad, espero que nos conectemos con ese grito, con esa fuerza, con esa rebeldía de los jóvenes del país para continuar abriendo las puertas de este nuevo país. Gracias.